Bienvenidos al canal hermosos anilovers, como podrán darse cuenta el día de hoy tenemos paquetito El día de hoy vamos a hacer una apertura muy rápida Caí en la necesidad de comprar el Temu, que es la nueva tiendita que están anunciando Así es que vamos a ver, pedí pocas cosas Más que nada porque tenía yo la curiosidad de si van a llegar o no Así es que vamos a ver que tal nos llegaron Pedí cositas de papelería para un eventito que voy a tener Estoy preparando mis primeras cosas Y pedimos, me parece que un cable o algo así que pedimos por ahí Aquí está, miren, este es un multicontacto Este es un multicontacto para USB No se ve tan chafa Se ve de bonita calidad Me gustó este Lo vamos a poner a prueba y luego ya les estaremos diciendo que tal funciona Es para algunas conexiones que necesitamos para los stream Por este lado Unas micas Estas micas son para nuestras cartas de Yui Son delgaditas Son como de celofal Miren, este me lo habían anunciado en rollo Según esto eran 500 Así es que estoy viendo y solo son 60 piezas No sé si me equivoqué al pedirla Pero bueno Están bien bonitas, miren Gracias por celebrar con nosotros Están padres también Y estas Son como para hacer recuerditos O para hacer merc Merc de este De algo que quieras vender Como aretitos, pulseritas o cositas así Esto es lo que les digo que quería para mi evento Pero Están bien chiquitas Las quería como para una dona De cabello Pero La veo chiquita Ya veremos Si no la ocupamos para otra cosa Están Miren Son otras estampas Pero están súper chiquitas Del tamaño de mi pulgar Están súper pequeñitas Yo creo que las que me van a servir son estas Estas están grandísimas Pero bueno Aquí ya tengo otro rollito Igual de ese Gracias Y esta otra Que también dice Gracias por celebrar con nosotros Les digo que más que nada Los quería para un eventito Son unas tarjetitas Están pues sí gruesas Y están bonitas Pero obvio con esto no me va a alcanzar ¿Verdad? Tienes que comprar el cordel tú Y pues de los regalitos Que según te decía Que te dan No me dio nada No sé si no le entendí Pero a mí No me regaló nada Así es que Para mí eso de los regalitos Fue una estafa Estos no me gustaron Todos son muy chiquitos Pero bueno Están bien Hay que tener cuidado Con Con este Con los tamaños de las cosas Como todo en internet Entonces ya los estaremos usando Y les diremos Que tal funcionaron Este me estuvo gustando Tiene buena calidad Nada más les digo Hay que encontrar el tamaño Este como que no está Con buena Miren Viene una doblada Pues como todo en internet Hay cosas buenas Cosas malas Hay que probarlas Y ya les estaré diciendo Cómo nos fue con esto ¿Vale? Nos vemos en un próximo videito corto Así es que Adiós Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!